¿Qué es una certificación con Mario? Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo de Molición a la gran familia de Campo de Molición y como ven estamos en maratón uno tras otro porque por el uniforme se van a dar cuenta que tengo el ninja aquí y esto es uno tras otro y era el tema que incluso muchas personas me han estado pidiendo o me están preguntando ¿no? de qué cosa es una certificación acuérdense que hay muchas personas en este mundo que le venden un sueño a cualquiera y le dicen que te van a certificar y que a través de las redes sociales ¿no? en online pues te dan una muelita ahí y te dicen van y te cobran 50, 80 yo los he tenido aquí le mandan un papelito que imprimen ellos en su casa y en realidad no es nada ilegal pero no les sirve de nada porque el que lo hizo no es un instructor de armas de fuego existen esas personas ahora ok esas personas no son instructores de armas de fuego entonces quiere decir que en otras palabras lo que hacen es robar a las personas eso no está bien ahora cuando yo le digo ¿qué es una certificación con Mario? ¿qué es lo que hace Mario? en este caso como instructor de armas de fuego es enseñarle a las personas aunque no soy abogado yo lo aclaro siempre es explicarle cómo funciona la ley cómo funciona la ley en especial no solamente en la Florida porque eso es lo que yo hago con las personas locales aquí en Naples y barrios aledaños como digo yo es certificarlo para obtener su licencia de porte de arma oculta ok ahora les hablo sobre la ley donde llevar un arma de fuego donde no llevarla cuándo usarla cuándo debes usarla porque él ha estado de testigo y él me ha visto por eso incluso en el video anterior me vino a la idea de este video cuándo puedo usar fuerza letal cuándo no debes hacerlo porque parece un chiste pero muchas personas desde que llegan a la clase me preguntan ah acá y cuándo yo usarla es como siempre les digo esa es la última opción incluso hay amigos en el canal que me han dicho pero si yo tengo una licencia y tengo un arma ¿qué hago yo corriendo? estaba pensando en eso ¿no? la verdad que lo han dicho en el comentario ¿por qué tengo que correr? sencillamente porque tú no quieres verte en una situación donde para colmo si no tienes un grupo de abogados que te represente al cual tú eres afiliado a ellos vas a estarte gastando mínimo aquí en los Estados Unidos entre 60 a 80 mil y quién sabe más dólares en tu defensa y puede ser afectado ¿eh? y enjuiciado también sí, sí vas a ser enjuiciado porque de entrada si no hacen todo lo que yo les he aconsejado en otros videos que no hablen que llamen a 911 que están invadiendo su propiedad o que te están atacando llamen pero que no hablen que se acojan a la quinta enmienda y que no hablen cuando mucho y más y lo han visto en muchos videos que lo he dicho que den su fecha de nacimiento se acojan a la quinta enmienda que le den su derecho y se callan la boca y sobre todo esto es lo último que usted va a hacer su último recurso para defender su vida y la de su familia o una tercera persona exacto esto es lo último lo último usted tiene las manos puede coger un palo una piedra y así no tiene otra opción entonces bueno desgraciadamente o correr o correr sí o correr correr es de sabio a veces sí 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 crema que no solamente el hecho de portar un arma es que las confrontaciones yo pienso que se evitan no se pueden evitar se evitan se pueden evitar las confrontaciones confrontaciones se pueden evitar exacto los asaltos no ya eso ya es otra historia ya es otra historia las agresiones es otra historia exacto tú sabes quien va a tu hogar que alguien te venga como me pregunta en un auto yo estoy en un auto que debo hacer Mario todos esos consejos es los que yo le doy incluso Ramiro me dice Mario porque él ha estado aquí ha venido incluso a Miami para hacer videos me dice Mario qué cantidad de tiempo tú le dedicas a las personas yo pienso que demasiado pero bueno a ti te gusta y tú bueno a mí me pagan por lo que hago pero yo lo disfruto lo disfruta y queda satisfecho de que cuando la persona se va de aquí sale de aquí por lo menos ya sabe que esto aquí no se pone nada más sí porque eso es otra cosa yo me enfoco desde el comienzo de la clase que jamás por ese curso las pistolas plásticas exacto le doy en la clase lo que es todo seguridad de que jamás apuntes a nada que no le vayas a disparar que jamás pongas el dedo en el gatillo que siempre consideres un arma que está cargada siempre todo eso eso es lo primero que yo empiezo abriendo la clase y yo lo he visto y he sido testigo nadie me lo ha contado que llegan aquí y sus primeros disparos son así sí así y ya se van de aquí así correcto pero por qué porque le dedico tiempo y le sigue tira y tira y tira y tira lo he visto de aquí que han tirado 50 60 70 rounds pero incluso a continuación voy a poner unas parejas que que estuvieron aquí y se certificaron recientemente no 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 que Dale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 cada cual tiene su librito igual a ti te ha ido bien hasta ahora como tú lo haces yo lo hago con ciencia lo hago ya digo lo hago que no solo lo haces por dinero no no lo hace por vocación porque te gusta enseñar yo no tuviera paciencia la verdad sinceramente no tengo mucha paciencia para enseñar a las personas porque él aquí lo ha tenido que repetir a la misma persona a veces hasta cinco veces lo mismo y sigue y vuelve de nuevo y si no pero para qué va pero por qué vas a hacer porque pones el dedo si no vas a disparar entonces él hasta que no está seguro de que él la coge y pone aquí el dedo él no termina ahí 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 que yo insisto mucho él lo marea al punto de que haya el momento que es decir que yo sé que yo soy bien bien piqui con eso y yo le agarro el dedo y aguanto la mano y no no llevamos unos libros no es fácil no pero ya te digo como bien dice yo disfruto lo que hago no no es solamente porque me paguen es que disfruto lo que hago además el viejito de Mexiquea retirado tiene tiempo aquí él se pasa tres horas después vienen dos más y tres horas más y viene uno y tres horas más y se echa el día aquí se entretiene en eso le gusta vamos a despedir el vídeo este porque no no me gustó el cierre de este vídeo me ha dicho que que nada que no de nada me pasó el día y no el viejito de Mexiquea así que oye gracias gracias más qué les puedo decir gracias si llega hasta aquí a veces los muchachos no me llegan hasta el final del vídeo espero que les haya gustado que ya tengan una idea de lo que de lo que yo hago con respecto a lo que es una certificación para obtener tu licencia de porte de arma oculta ok si definitivamente que me gusta adoro lo que hago y nada y encima eso no tiene que traer ni arma de fuego si la tienen les enseña cómo es amarla cómo tirar con ella si quieren tirar pero no tienen que traer ni arma ni municiones que están escasas vendidas él las tiene aquí todas disponibles y tira todos los rounds hasta que no esté seguro eso sí y bueno si hay algunos amigos del canal que se han certificado con él lo podrán decir lo podrán decir exactamente así que me gustaría ver algunos los comentarios así que nada amigos que dios me los bendiga que dios me los cuide y cuando nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo y de ahí tú para arriba